Estamos en la sección de la entrevista y tengo el agrado de presentarles a Pedro Cazares Montalvo. Él es el jefe de calidad y competitividad del Instituto Yucateco de Emprendedores, pero además está como coordinador del Premio Calidad 2015. Quien le doy la bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí en su casa, Comunique Channel. Al contrario, muchas gracias a ti, muchas gracias a todo tu auditorio y tu audiencia. Bueno, viene un trabajo que a veces no es muy valorado, lo que es la calidad en las empresas, pero el gobierno del estado tiene muy bien establecidos programas que ayudan a mejorar a las pequeñas, medianas y también grandes empresas. Y eso todo está comprendido en este instituto. Así es, en las estrategias que el gobierno del estado está desarrollando en apoyo a las MIPIMES y a todas las empresas que tienen esta intención de elevar su competitividad, de mejorar, pues tenemos programas que los ayudan a mejorar la productividad laboral, la calidad de sus procesos y de sus servicios y productos que venden. Y en ese sentido, pues el Premio Yucatán a la Calidad tiene un papel importante dentro de estos esfuerzos que se están haciendo para apoyar a las empresas. Dentro del departamento que ustedes manejan, hay asesorías, hay capacitación, hay programas de orientación. ¿Qué es lo que específicamente atienden? Mira, efectivamente tenemos programas de capacitación, tenemos todo lo que tiene que ver en espacios para el desarrollo empresarial y el desarrollo humano, porque no solamente nos centramos en mejorar las organizaciones o las empresas, sino una parte muy importante hemos detectado que es el talento humano que la conforma. Yucatán se ha caracterizado siempre por tener gente valiosa, gente cálida, con calidez para hacer las cosas, pero también con calidad. Entonces tratamos de ofrecerle talleres, cursos, diplomados, que los ayuden a ir profesionalizando cada vez más su desempeño y por supuesto a las organizaciones ir estandarizando y mejorando y elevando sus estándares y sus objetivos que tienen como indicadores para medirse y poder competir en el mercado globalizado. Del mismo modo tenemos la parte de las asesorías o las consultorías para poder apoyar a las organizaciones en las áreas específicas que ellos requieran. Algunas son para efecto de poder obtener un certificado de calidad para exportar, para que sus productos puedan ser aceptados en otros países, para poder competir contra empresas transnacionales en una licitación dentro de espacios que a veces las empresas mexicanas difícilmente acceden por no tener ciertos estándares de calidad que se ven requeridos en estos procesos. Y por supuesto los premios que son el reconocimiento que el gobierno del Estado otorga a esas empresas que se preocupan por tratar de mejorar sus procesos. Y bueno, no solamente es mejorar, también a veces existe una capacidad instalada que no es utilizada al 100%, no porque no se sepa, sino porque a veces no se cuenta con los pedidos o el pedido que se hace para exportar es mucho mayor. La capacitación que ustedes otorgan va orientada al trabajador, va orientada al empresario, va orientada al dueño, ¿cómo ustedes redondean esta parte? Bueno, como te decía, todo el proceso lo iniciamos a todos los niveles. Lo que nosotros hemos detectado o hemos entendido es que necesitamos partir de un plan de capacitación. Correcto. Lo primero que tenemos que hacer es hacer esa detección de necesidades de capacitación en la empresa partiendo del dueño y llegando hasta el nivel más bajo jerárquico porque es importante que cada una de las personas que la integra sepa lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y dónde lo tiene que hacer. Y nosotros siempre decimos que es como una orquesta, cada uno tiene su partitura y que sepan en qué momento tienen que hacer sonar su instrumento para que al final el conjunto de sonidos pues tenga una concordancia que nos da una melodía. Entonces nosotros ofrecemos programas para los dueños de empresa, para la alta dirección, pero también para los mandos operativos, para que cada uno haga su trabajo lo más profesionalmente posible. Nosotros tenemos que ir a un corte, pero antes de irnos, ¿tiene costo? En algunos casos sí, estamos hablando de costos que el gobierno subsidia a muchos de ellos. Estoy hablando de costos de entre 400 y 500 pesos por persona en un taller y en un 70% de los programas son sin costo, son gratuitos. Lo único que tienen que hacer es inscribirse, apartar lugar, porque bueno, nuestras instalaciones y nuestros cupos de espacios físicos a veces es lo que limita el poder tener mucho mayores espacios para poder estar atendiendo a estas personas. Pero conozco las instalaciones que tienen y la verdad están muy bien. Nos vamos a un corte. Regresamos. Aquí estamos hablando con Pedro Cazares Montalvo. Él es el jefe de calidad y competitividad del Instituto Yucateco del Emprendedor. Nos vamos a un corte. Regresamos. Todos alerta. Es temporada de incendios. Sigue las recomendaciones de las autoridades para evitarlos. No quemes basura en terrenos y montes. No tires colillas de cigarros ni basura a la orilla de las carreteras. Mantén limpio tu patio. En caso de incendio, llama al 066. Protección Civil del Ayuntamiento de Mérida. Temporada de Ópera 2015 La Orquesta Sinfónica de Yucatán presenta Las Bodas de Fígaro Juan Carlos Lomónaco, director concertador Horacio Almada, director de escena Gran estreno junio 19 Boletos en la taquilla del Teatro Peón Contreras Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar Impulsa tus pasos hacia una vida más sana Corre, trota o camina en la segunda carrera nacional contra las adiciones Próximo 28 de junio Pide informes en el Centro de Integración Juvenil Más cercano a tu localidad Llama al 923-3287 Inscríbete en el Estadio Salvador Alvarado No faltes y actívate con el deporte Para vivir sin adicciones Centros de Integración Juvenil Hola a todos mis paisanos En especial a los yucatecos Y de alrededores Y a todos los mexicanos Los voy a estar esperando el 31 de junio En el puerto de Artura de Progreso Los invito a todos, va a estar muy bueno Va a estar bastante gozoso Patronato Cultur Gobierno del Estado Comprometidos con tu bienestar Disparejo Que la educación en México no sea dispareja Un gran porcentaje de niños interrumpen sus estudios antes de terminar la primaria Está en tus manos impulsarlos Apadrina Un Niño Fundación Lazos Ya me voy Vaya hija, que te vaya bien Oye, a ver, espérate A ver, ven acá Estás súper estreñida, hija ¿Cuántas veces te he dicho que tienes que tomar más agua y comer más fibra, eh? No vivas engañado Busca la verdad Regresamos y estamos aquí con Pedro Cazares Montalvo Como les dije, él es el jefe de calidad y competitividad del Instituto Yucateco De los, del emprendedor, ¿no? De los emprendedores De emprendedores De emprendedores, perfecto, perdón Oye, Pedro También este año tienes un premio y coordinas El premio de la calidad 2015 Ya está abierta la convocatoria, me decías Y pueden, bueno, a ver si nos dices ¿Quiénes pueden participar? ¿Sobre qué se califica? ¿Y el jurado evaluador? ¿Cuándo es? ¿Y cuál es el premio? Claro, efectivamente el premio apertura su inscripción en esta edición 2015 Debo decirte que es los 15 años del premio Tiene 15 años de que se creó y este es su 15ª edición La verdad es que se ha hecho, cada año hemos ido incrementando El, el número de empresas que se interesan por, por participar, por medirse Porque además creo que algo importante del premio me vale la pena resaltar Es que no es el concurso a la flor más bella de elegido O sea, no premiamos a la más bonita Sino premiamos o se reconoce a la mejor versión de cada una de las empresas que participa De ahí que pueden ganar uno, dos, tres o tantos como logren superar la mejor versión que ellos tienen como organización Basados en un modelo Claro Este año la convocatoria inicia en el mes de marzo Se cierra el último día del mes de julio Que estará abierta para el proceso de inscripción Y bueno, la idea es de que puedan participar cualquier empresa, cualquier organización Que quiera o que esté dispuesto a implementar un sistema de gestión de calidad Basado en el modelo del premio Dentro de su organización Cubrimos cinco categorías de participación Que es industrial, comercial, servicios, educación y gobierno Y cada una de ellas con sus subdivisiones en la parte empresarial Desde micro hasta grande En la parte de educación, básica, media, superior y superior Y en la parte de gobierno sus tres niveles Municipal, estatal y federal De tal manera que no compite la microempresa o la empresa pequeñita Compite contra el corporativo gigante Sino cada uno compite en su área de tamaño que corresponde Pero además no compiten entre sí Sino compiten contra un modelo en ese sentido Ese modelo está especificado en las bases, ¿no? Es correcto, está especificado en un documento Que se llama guía de participación Que es el que se le entrega en el momento En el cual ellos nos llenan su ficha de inscripción Y se inscriben y registran con nosotros Para decirnos, oye, yo quiero Yo tengo un modelo de calidad incipiente Pero quiero perfeccionarlo O quiero empezar de cero Porque necesito elevar la eficiencia de mi organización Está apareciendo ahorita en su pantalla La página donde se pueden suscribir Pueden ver las bases En la página web que tienen ustedes En el instituto Es correcto Y además, algún teléfono donde nos podamos informar El 941-2170 o 71 Ok Y ahí hay que pedir al departamento de calidad y competitividad Así es, es correcto Y ahí estaremos listos para atenderlos Y poder apoyarlos en sus inquietudes, sus dudas Y guiarlos durante todo el proceso Porque esa es otra cosa importante Las empresas que deciden participar Siempre cuentan con el acompañamiento Del personal del instituto Correcto De tal manera que no se lanzan a una aventura solos Sino que emprendemos con ellos El reto de poder mejorar la calidad de esa organización Pedro, yo por último Quisiera que recordaras a la gente Lo que quiere decir una pyme Y cuántos empleados tiene que tener Porque hay veces que si yo soy una empresa Con cuatro empleados Digo, ah, ¿para qué me meto? Pero puedo, puede Usted, si me está viendo Puede ser acreedor de un premio, ¿no? Por supuesto De hecho, la categoría empieza desde la microempresa Que de acuerdo a las reglas de la Secretaría de Economía Y a las divisiones que establece Va desde un empleado Hasta diez empleados que pueda tener La microempresa Nos da mucho orgullo decir Que tenemos microempresas Que ya han participado en el premio Que ya han ganado Microempresas yucatecas Y que hoy, una de ellas Que es uno de los baluartes Que tenemos en el premio Gracias a la implementación del modelo Ganó una licitación de Pemex A nivel internacional Ah, qué bien Y es el encargado de la señalética De casi todas las plataformas de Pemex En el Golfo de México Ah, caray, mire A través de ello Y esto lo lograron De estandarizar su proceso Y de atreverse Porque cuando empezaron Eran seis personas Correcto Incluyendo al dueño Entonces, se atrevieron Lo lograron Y hoy están cosechando ya Los resultados de ese proceso Y así nos vamos A cada una de las etapas La pequeña La mediana Y la grande Que es a partir De cien empleados Hacia arriba Hasta el número total Que tengan Bueno, pues Caray, te agradezco mucho Y bueno, ¿sabe qué? A veces colgar una placa Pues es nada más satisfacción momentánea Pero que sea de 15 años La verdad vale la pena Porque como que va a ser una placa Hasta conmemorativa, ¿no? Así es O sea, que vale la pena Y la competencia Pues siempre sana Porque hace que uno mejore Yo agradezco muchísimo A Pedro Casares Montalvo Él es el jefe de calidad Y competitividad Del Instituto Yucateco De Emprendedores Y vamos a estar aquí Anunciando El premio Calidad De 2015 Del Estado Muchas gracias Ignacio Y muchas gracias A todo el auditorio Los invitamos a que participen Gracias Nos vamos a un corte Regresamos con más información Para usted